...como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. En primer lugar, que es necesario un fortalecimiento de las familias y de las políticas familiares. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde todas las ópticas que sea defendible. Es decir, la familia es un valor añadido per se, es la esencia de la sociedad, no solo porque las estadísticas lo digan, sino porque lo percibimos en el día a día. Por otra parte, no pueden plantearse como esferas incompatibles el acceso al empleo por parte de las mujeres y la maternidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque supone el dejar al 50% del capital humano de la sociedad o a más del 50% del capital humano de la sociedad fuera del mercado laboral. Por lo tanto, aparte de ser una gravísima injusticia, es que con esa, al plantear esa tesitura, lo que se está haciendo es forzando a las mujeres. O bien a salir del mercado laboral o bien a ceder en sus deseos de maternidad o a ser superhumán, que esto ya no se tiene en consideración en las estadísticas. Por lo tanto, el que una sociedad haga como esferas incompatibles, plantea como esferas incompatibles maternidad y acceso al empleo, muestra la minoría de edad de esa sociedad. Una sociedad madura plantea, sin ningún tipo de problema, que son dos esferas compatibles, haciéndolo compatible o bien por los horarios laborales, o bien por la protección de la maternidad y el blindaje de la maternidad laboral, o bien, bueno, pues por toda la política legislativa que lleva a cabo. En tercer lugar, en los países del sur de Europa se compaginan bajas tasas de fertilidad, bajas ayudas monetarias a las familias y se añade algo más. Mientras en los países nórdicos es posible que una familia pueda vivir de una forma holgada, incluso honrosa, solo con el salario de uno de los cónyuges, en los países del sur de Europa, no solo como consecuencia de la crisis económica, sino porque cada vez la tendencia es mayor. A esto, la necesidad de que ambos padres trabajen en el mercado, accedan al mercado laboral, es imprescindible por una cuestión económica. Por lo tanto, los poderes públicos tienen que hacer énfasis en esta necesidad. A la cuarta cuestión me hacía referencia al principio, los poderes públicos deben ser cautos y deben tener presente que los hogares monoparentales crecen, por lo tanto, las tasas de pobreza en las que incurren estos hogares es importante. Las tasas de fertilidad han disminuido desde los años 70, tuvieron su punto más bajo en el año 95, pero hay signos de recuperación. Por lo tanto, nada hace que nos lleve a pesar en una situación apocalíptica, sin perjuicio de que, con esto no quiero decir, que no sean imprescindibles las medidas pro familia y en pro de la natalidad. La red de cuidados infantiles es una de los pilares básicos que se ha visto en los países que han conseguido que sus tasas de fertilidad despunten. Por lo tanto, hay que hacer énfasis en esta red de cuidados infantiles. Una red de cuidados infantiles eficiente, no una red de cuidados infantiles que la sustente el periódico local de turno, sino una red de cuidados infantiles que sirva verdaderamente a los deseos y a las necesidades de los padres y de las madres que tienen hijos en esas edades que aún no están escolarizados. La siguiente cuestión es que la situación en la que un niño nace en una familia provoca lo que llamamos desde el punto de vista económico efecto renta y efecto sustitución. El efecto renta es evidente y es un efecto de empobrecimiento. Si en una familia que antes había tres miembros con un sueldo X nace un miembro más, pues ese X dividido entre cuatro en lugar de tres indudablemente es menor. Por lo tanto, ese efecto de empobrecimiento, mucho más si a una mujer le despiden como consecuencia de haber tenido un hijo, es evidente. Por lo tanto, los poderes públicos deben estar para paliar ese efecto negativo, ese efecto de renta negativo, es el efecto de empobrecimiento negativo, pero además debe estar para hacer un efecto sustitución, para tratar de poner en valor esa maternidad. Las políticas familiares solo tienen efecto, solo surten un efecto efectivo si son continuos y estables en el tiempo, como es el caso de Francia. Y las políticas familiares, y con esto termino, deben ser políticas transversales. Es decir, no se pueden cargar las tintas únicas y exclusivamente sobre los presupuestos, no se pueden cargar tintas únicas y exclusivamente sobre un incentivo a la fertilidad, no se pueden cargar las tintas únicas y exclusivamente en la compatibilidad entre acceso al mercado laboral y maternidad, etc. Es decir, las políticas de familiares deben ser unas políticas transversales que impregnen toda la sociedad y que desde todos los puntos de vista sociales, la sociedad toda a una, en el caso español, las 17 comunidades autónomas con el Estado central, que por cierto, hoy hace tres años que... No, no, no hace tres años que el gobierno... Pues todos a una protejan la familia desde el punto de vista transversal. Y por último, no existe un único modelo de protección de la familia, como hemos visto en los distintos países. Los países nórdicos tienen un modelo de gran gasto fiscal con una prisión fiscal importante, Francia tiene un modelo específico el Reino Unido, los países anglosajones sin altos niveles de gasto público consiguen efectos positivos por lo tanto lo más recomendable de cara a dar una recomendación genérica es abrir la mente y mirar cuál es la situación de los distintos países de la OCDE y tratar de copiar aquellos ejemplos y extrapolar al ámbito español aquellos ejemplos que han servido en el resto de los países Gracias por ver el video